Poner la... ¿La cuál? Vale, otro, otro. Ahí está. Espérate, espérate. Deja cerrar la puerta. Ahora... Le tengo que prestar para que vea ir. ¿Qué tal, gente? Estamos con uno para el canal. Esto y yo se va a tratar de mi hermano Victoria me enseñar a manejar el Razer. Y aquí espérense a las siguientes tomas. Este es el Razer que voy a manejar. Un Razer Cam Am 3. Aquí está. Gente, yo voy saliendo de la casa. Yo me han llevado la parcela para manejar el Razer. Aquí ya venimos todos. Esperen a la siguiente toma. Estamos en la parcela para manejar el Razer. Aquí me lo van a soltar para manejarlo. A ver, bájate pues. Para que te subas por este lado. A ver si lo entiendes, güey. ¿Qué alcanzan los pedales? Sí, sí los alcanzo. A ver. A ver, me te agarro la puerta y me voy a subir por aquí lado. A ver, espérate. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? A frenar. A frenar. ¿Y ahí? Poner la... ¿La cuál? Eso. ¿Otro, otro? Ahí está. Ahora... Espérate, espérate. Deja cerrar la puerta. Ahora... Le tengo que prestar para que le ira. Dale, güey, dale, güey. ¿La vuelta para atrás, güey? ¿Para atrás? Dale, dale, mete. ¿Ya te están enseñando, machín? Dale, dale, ya te están enseñando. Dale, dale para acá, dale para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Para allá, para allá, para allá. Dale, 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 para allá. ¿Por qué se me falta el verde? A ver. Ahora... ¿Eh? Vas a dar una vuelta tú solo, loco. ¿Ya solo? Bueno. No, cariño. Te vas a ir aquí derecho. Y le vas a dar la vuelta, y me vas a recoger. Ponte trucha. ¿Qué me va a bajar? Voy a dar una... Una agua. Me voy a ir. Mira, así como ahorita, como lo que hicimos ahorita. Así. ¿Voy a dar una vuelta? Sí, dale para allá. Quedito, güey. Ápláste. No, no quiere dar. Aplástate el alegrador. Le estoy aprastando. Ah, le estoy aprastando el freno. Ponte trucha con eso. Eh, está enseñando el loco. Ahora que lo lleva puro acelerón. Ahí está, mira, güey. Ahí está. Eh, ¿cómo se te hizo? Bien. ¿Cómo se te hace? ¿Está fácil o está difícil? Fácil. Yo te estaba enseñando la mocha. A ver, ahora dale así para allá. Ahora para aquí. Para allá, así. Para acá. Así, y le da la misma vuelta para atrás. Pero para acá. Vamos. Le dio cerquita el güey. Ahí está, güey. Ahí está. ¿Qué le decía a la gente? Eh, que se ven a suscribir a mi canal para llegar a los 20 mil. ¿A los 20 mil? ¿Te quieres llegar? Sí. Es todo. Pues ya, ya sabes más o menos, ya te animas a agarrarlo en el pueblo. Eh. ¿Ya te animas? Ya. Aquí andábamos con mi carnal, con este chavalón, de este, lo estamos enseñando a manejar. ¿Cómo te sentiste, güey? Bien, machilo. Ya, ya más o menos lo entiendes, ya no te da miedo. Porque cuando andabas en los muchachos, te daba como nervio. ¿Ahorita ya no sientes nada? No, ya no. ¿Ya no? Ah, pues vámonos. ¿O qué rollo? Apágate pues. Jálale, jálale con fuerza. Ahí está. Vámonos. ¿Qué es la gente? Con gente, ya le estoy, ya le, más o menos, le entiendo al Razer. A los muchachos me da un poquito de nervios manejarla porque fue mi primera vez. Pero todo bien. Ya, ahora ya no me da miedo. No, es todo, gente. Pues este chavalón va empezando los videos. Ahí ya han visto otros videos que hacen para que lo apoyen. Es mi hermano. Y va a seguir haciendo videos para la gente, ¿va? Sí. Poco, poquito, ahí va la cosa. Y gracias por el apoyo que andamos al tiro. Finaliza el video, güey. Aquí estamos por la orden, por el desorden. Como dice el chiquetón. Aquí andamos por la orden, gente. Ya esperen con el nuevo en el canal de mi carnal. Y en el mío también. Aquí andamos.